Chico, ya, está de lenta, está de lenta El futuro Espero que el futuro sea como les dije Que ya estoy en la Con mis perritos hermosos Primero adoptando a todos mis perritos hermosos Ayudando a la gente Y al medio ambiente Aportando lo máximo Bueno, descansando un poco de ya sabes quién es Al que sí voy a extrañar el salio Bueno, el futuro es incierto Depende de las acciones que tome Puede ser que grabe videos Como puede ser que no grabe videos Una palabra define el futuro Una acción Una minúscula frase Inclusive una minúscula Seña Cambia el futuro Chico, future en English Hola Te amo mucho mami Mentira carajo ¡Priel! ¡Me pgeta! ¡Priel! ¡Je! ¡Me ¿Qué digo? ¿Es el futuro? ¿Eso para que ríos otra vez? Ya no dile Hola mamá Le duele Hola mamita hermosa Alors's about a ser ¡Hola mamita hermosa! ¿Al appreciate hermosa? No funcionó ¿Pero qué puede ser? Y si me callo, no digo nada ¿No vas a decir nada, hijito? Pero no contestar ¡Pincha encrueta follete feito! ¡Mierda! ¡Chico hermoso! Es la misma sentación, pero con el padre Es una sentación muy fea también con el padre Así Hola, papito hermoso Me hablaste, amigo Me hablaste ¡Ay, mona! Digo, ¡ay! Voy a contar Chico, chico, cara Ahora es con tus gustos, hijo Con lo que más quieres ¡No! Vamos a cambiar el futuro Digo, hola, papi, nomás Hola, papi ¿Por qué no es feliz, hijo? Yo no estoy feliz, papi Mejor estoy triste Te voy a pegar Pero con tus gustos Otra vez, hijo Así que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y si simplemente no le saludo No solo te hostigaré Sino que te voy a duplicar el castigo Bueno, el futuro es muy incierto Una frase, una acción O una seña puede cambiarlo todo Espero que el video te haya gustado Si te gustó, like Y vamos con la parte final Esta parte me encanta Futuro Pasado Presente Pasado Presente Y futuro Dos Tod Dos 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 Gracias por ver el video.